El responsable del básquet en el distrito de Rivadavia ha llegado para charlar un poquito porque hay muy buenas noticias más allá del gran trabajo que viene realizando ya hace unos cuantos años en Atlético Rivadavia el profe Luis Mercado es el responsable de que el básquet de Rivadavia después de mucho tiempo esté nuevamente presente en las finales de los Juegos Bonaerenses 2017 en la ciudad de Mar del Plata y había tres equipos de básquet clasificados, los U13, los U15 y un equipo de mujeres y en el día de ayer, o antes de ayer, ¿cuándo fue? ¿el martes? Ayer. Ayer, miércoles. El miércoles clasificaron los chicos de 3x3 también que van a estar representándonos en la feliz en los Juegos Bonaerenses. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, a toda la audiencia del máster. Bueno, la verdad que muy contento, se ha dado algo histórico, pero bueno, también acompañado por este año de los torneos que ha cambiado un poco la modalidad, se ha eliminado la etapa interregional y bueno, eso también nos ha abierto otra puerta para poder meter más cantidad de deportistas a las ciudades provinciales. Seguro. Luis, estábamos sacando cuentas hace un ratito y si el básquet no es la disciplina que más chicos llevan Mar del Plata, le pegan el palo. Bueno, sí, por eso estábamos sacando la cuenta. 10 de U13, 10 de U15, el equipo de mujeres otras 10 chicas y los 4 del 3x3, 34 jugadores de básquet. 34, que si bien las mujeres no son, digamos, jugadoras del club, pero bueno, representan, digamos, al Instituto América y bueno, las tengo yo y bueno, son parte también del grupo. Como así también los que han quedado en el camino, digamos, eliminados. Seguro. Bueno, hacemos un repaso de los 3 equipos. Contame un poquito de los U13. Los U13 es el equipo que está jugando en la BTL. Sí, bueno, los U13 en realidad es un equipo que tiene 4 jugadores del club, digamos, y el resto son chicos que por ahí han ido un par de veces o no han ido, pero bueno, nada, es un equipo que también ha corrido un poco con la suerte de no tener rivales y pasar directo, digamos, pero bueno, hay 4 chicos que son U13 que juegan en el club y que están teniendo un buen presente. Y las mujeres pasó lo mismo también, las chicas no tuvieron rivales y pasaron directo. Las chicas jugaron la etapa local contra González Moreno, bueno, ganaron y después en la etapa regional no había rivales, digamos, que fue algo típico del básquet, que no hubo tanta cantidad de rivales. Claro. Bueno, eso por ahí da la pauta de que por ahí el básquet no es un deporte que se trabaje tanto en las escuelas. También por un tema de infraestructura, ¿no? Tal cual. Pero bueno, nada. Bueno, y a los que nos tocó sufrir somos los que seguimos a U15, ¿no? Sí, la verdad. Siempre la más brava les toca a Pobre. Sí, sí, la verdad que, bueno, fue el mejor, o sea, el equipo más armado, digamos, por lista, pero fue el que más la tuvo que luchar, porque tuvimos la final contra Trenkelauken, que fue dura, digamos, no fue fácil y bueno. O sea, tuvieron que ganar 3 partidos para poder llegar a Mar del Plata los chicos. Encima, en el mismo día 3 partidos y bueno, la final contra Trenkelauken, que es un clásico rival nuestro. Y bueno, siempre es lindo ganar. Luis, y contame del 3x3. Bueno, el 3x3 ayer fuimos a la localidad de Trenkelauken a jugar la etapa regional y bueno, llevamos los 6 equipos, digamos, los 3 de mujeres, que es su 14, su 16, su 18 y las mismas categorías de varones. Bueno, en lo que fue mujeres tuvimos 2 partidos muy parejos contra 3 Lomas y a Meguino en sub-14 y sub-16. Y bueno, nada, estuvimos bastante erráticos con el aro las chicas y bueno, eso fue también lo que hizo esa diferencia de un punto en un partido y 2 puntos en el otro. Y bueno, después en sub-18 se jugó la final contra 3 Lomas y bueno, las chicas de 3 Lomas estaban un poco mejor técnicamente, digamos, faltó una jugadora clave que era Lara Pérez, que bueno, digamos que tuvo, se notó la ausencia. Y bueno, esas chicas fueron entrenadas en realidad por Samu Kabada, que fue uno de los chicos que jugó el básquet y bueno, fue quien las preparó para jugar esta instancia. Y bueno, también mandarle un saludo a Samu que ha trabajado con las chicas y bueno, es el responsable de ese equipo de sub-18 que en realidad tuvo la mala suerte también de quedar en el camino. Con respecto a los varones, bueno, en sub-14 se jugó contra Villegas y a Meguino y bueno, los resultados, digamos, fueron tranquilos, se ganó bien. Bueno, en sub-16 nos cruzamos contra Trenkelauken y perdimos, muy parejo también. Y en sub-18 también en semifinal contra Trenkelauken se perdió, pero bueno, también se podría haber ganado. Así que queda el sabor amargo por ahí de perder, pero bueno, nada, hay que estar más preparado a la próxima. Por ahí los chicos que compitieron no estaban en actividad, hacía por ahí unos meses que uno o dos estaban sin entrenar y entonces bueno, esa falta de actividad se notó. Luis, ¿y cómo vas a trabajar de acá hasta el 29 de septiembre que se van a ir? No, en realidad la base del equipo U15 que clasificó es la misma. Este equipo es el que te genera más expectativas. Sí, 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 porque juegan todo al básquet, todos están entrenando, digamos, regularmente y bueno, nada, son chicos que se conocen de más chicos y bueno. Igual también soy realista y sé que allá en Martín Plata va a haber equipos de muy buen nivel. El año pasado fui a ver una final que era entre Zárate y Junín y bueno, en su 17 y se mataron a pelotazos, ¿viste? Entonces yo sé que acá va a pasar lo mismo. Y bueno, más allá de que se... Sí, hay que adelantar una cosa porque lo hemos vivido a lo largo de tantos años de ir a los torneos de Open Sport o de Peñarol. Ir a jugar a Mar del Plata al básquet y ganar un partido ya es para ponerse contento. Sí, sí, sí. Nos pasó hace... el año pasado fue, que ganaron dos encuentros los chicos. Sí, sí, sí. Y después, bueno, cuando empiezan a llegar a instancias decisivas, ahí se empiezan a cruzar con rivales. Ustedes imaginen que van chicos de Lanús, van chicos de todo el conurbano, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires que tienen Chivilcoy, Junín, que tienen muy buen básquet. Sí, 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 sí. Y son ligas que, o sea, por ahí uno... se generan muchas expectativas en el básquet nuestro, pero nosotros tenemos muchos condicionantes que hacen que el básquet nuestro no sea de primer nivel en la provincia, digamos. Por un tema de distancias, por un tema de continuidad en lo que es la asociación. Esto es una asociación nueva, por ejemplo, y bueno, nada, tenemos que también ir creciendo y construyendo entre todos los clubes. ¿Qué pasa eso? Y bueno, es en la cantidad de chicos, también es otro de los factores. Clubes como Junín, Mar del Plata, Bahía, tienen, no sé, mucha más densidad poblacional y bueno... Lo que nos contaba cuando vino aquí Alejandro Navallo, Bahía Blanca tiene 400.000 habitantes. Sí, 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 sí. Y dentro de cada categoría quizá tengan tres divisiones, un A, un B y un C, en los cuales puedan... Elegir. Hacer un proceso de selección, que acá es complicado. Hay veces que no llegas a completar una categoría acá. Sí, 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 sí. Sí, hay veces que uno tiene que estar llamando chicos que por ahí no pudieron ir a entrenar, o que pasó algo, y bueno, o subir chicos de categorías inferiores, que eso también nos pasa. O se te va alguno, o siempre tenés que estar luchando contra eso, pero asimismo estamos, digamos, remándola y seguimos en pie, y cada vez más fuerte. Luis, dejamos un poquito los Juegos Bonaerenses y vamos un poco a la BTL. ¿Cómo está Atlético en la BTL? Sí, en la liga de Trenquelauken, bueno, según las últimas posiciones, estamos primeros en U13, pero bueno, el Cef de Trenquelauken viene invicto, por ejemplo, pero bueno, nosotros jugamos más cantidad de partidos. Nosotros estamos 6-1 y el Cef de Trenquelauken está 5-0. Si todo se desarrolla normalmente, vamos a jugar este lunes, la vuelta, digamos, contra ese mismo equipo. ¿El lunes? Este lunes, así que es feriado, que es el Día del Maestro, y bueno, se va a perfilar, digamos, quién va a ser el primero en la fase regular. Que bueno, seguramente después se va a hacer un play-off final, que no sé el sistema de juego. Pero bueno, la idea es clasificar entre segundo puesto o primero en U13. Lo mismo en U15, estamos, bueno, por ahí argentinos de Trenquelauken, Deportivo de Pobajó, y nosotros somos los tres equipos que vamos a andar entre primer y tercer puesto. Bueno, viene Villegas, viene Ameguino, viene Cazares, que son equipos que por ahí vienen un poquito más atrás, pero bueno. También hay que respetarlos. Y bueno, en U17 un equipo que se está armando, digamos, por la ausencia de los dos bases, y bueno, estamos subiendo chicos de categorías inferiores para que suban la pelota, que bueno, que tomen minutos en U17, y bueno, con el equipo que tenemos, que es un equipo de bastante altura, pero por ahí falta el jugador ese que lleva la pelota, que arma el juego, que organiza, y bueno, que comunica a su equipo. Pero bueno, estamos bien, venimos de dos victorias, digamos, seguidas, que fueron contra Medino y Rufino, y bueno, la idea es seguir sumando minutos para los chicos de la U15, y bueno, que los U17 puedan ganar lo que más se pueda. Bueno, y este domingo a la Liga Norteña de Desarrollo, a la Pampa. Sí, en la Liga Norteña, bueno, la U14 tuvimos la mala suerte en la fecha pasada de no completar el equipo, así que bueno, fueron dos derrotas, digamos, por no presentación de equipo, y en U17 tuvimos dos victorias, que bueno, en realidad fueron contra los dos equipos más fuertes, así que bueno, arrancamos muy bien en U17, y la idea sería, si salís primero en la fase regular, digamos, ganás la localidad, el cuadrangular final. Así que bueno, en U17 vamos, digamos, encaminando. ¿Por la localidad? Sí, porque en realidad, bueno, Raleco, por ejemplo, fue el campeón de la pasada, si salía campeón ahora, tenemos que hacer 180 kilómetros, para jugar Raleco del Santo. En realidad los podés jugar acá saliendo primero. ¿Y entre el U14 y quién ganó? ¿Pico Fútbol me decís? Pico Fútbol, que en realidad sería el favorito, digamos, entonces, si es así, el cuadrangular final se jugaría en pico. En pico. Y bueno, nosotros vamos a aspirar en un 14 a... A llegar al cuadrangular final. A llegar al cuadrangular final en la posición que sea, digamos, y después, bueno, se verá. Ya una vez que estén los cuatro clasificados, no importa en qué posición clasificaste. Sí, es otra realidad, porque allá podés tener un buen día o llevar un buen equipo y revertir la situación, o bueno, o se terminará en la posición que sea, pero luchando, trabajando, ¿sí? Y bueno, en realidad nos falta mucho de competencia y bueno, viene la época clave, digamos, donde tiene que estar la mayor cantidad de chicos y, bueno, los equipos en el mejor nivel posible. Bueno, impedirle que entrenen. Sí, 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 son cabecitas algunos. Pero bueno, pasa eso, uno también entiende la edad, entiende que el chico por ahí está en diferentes intereses, a los 13, 14, 15, 16 años está, tiene otros intereses que tampoco son el básquet, y bueno, viste, pasa eso y pasa en todos los clubes, en todos los clubes de la zona es la misma realidad y tenemos que luchar un poco contra eso. Bueno, Luis, agradecerte mucho la visita, permitirnos estos minutitos de charla y contarle un poco a la gente cómo anda el básquet de Rivadavia. Bueno, listo, gracias a vos, Ricardo, y a toda la audiencia por tomarse un segundito para escucharnos o para leernos, así que, bueno, esperemos que nos vaya muy bien el Mar del Plata y, bueno, estaremos informando.